La final de la segunda división que tuvo como campeón a San Pedro tras vencer 4 gores a 2 al Deportivo Reu disputado el duelo en el Julio Armando Cobar este domingo no terminó de la mejor manera o quizá como se tendría que dar un encuentro deportivo y máximo en una final Polanco pitó el final del duelo, la seguridad imprudentemente abrió las puertas del estadio y los aficionados de San Pedro llenos de felicidad entraron a la gramilla festejando con su equipo pero esto no terminó allí una parte de esa afición se acercó a los aficionados de Reu insultándoles e incitándolos a la violencia posteriormente los de Reu tomaron objetos para tirarles pasando los minutos algunas personas de Reu lograron entrar a la gramilla esto provocó que llegaran a los golpes lo que dejó mucho que desear fue el poco apoyo por parte de la policía nacional civil que no intervino al principio para evitar esto y esperaron hasta el último momento para intervenir al salir del estadio los aficionados de Reu no quedaron del todo satisfechos y se volcaron con el bus de San Pedro causando daños en la parte de enfrente del vehículo de transporte del equipo de San Marcos la desorganización por parte de los representantes de la segunda división que hoy manifiesto tras no percibir una situación de esta magnitud poniendo en riesgo la vida de las personas en la parte de los contenidos a la